Bueno, el partido, la estructura política partidaria no está herida. Funcionó durante las elecciones a concejales muy bien, funcionamos muy bien después de las elecciones, salimos a hacer campaña por los concejales, todos juntos, y sobre todo con un discurso uniforme, político, desde el punto de vista ideológico. Y ahora va a pasar una cosa parecida, con una diferencia. ¿Y la diferencia cuál es? Que seguramente, o como se está dando, hay dos discursos en mi partido, o dos corrientes dentro de mi partido, que tienen que ver con intereses políticos, económicos y sociales, que son, adhiero al gobierno de la presidenta Cristina Fernández, y no adhiero al gobierno de la presidenta Cristina Fernández. Esas dos posiciones se vieron muy bien reflejadas en las PASO, porque en realidad en las internas abiertas y simultáneas. Y también se van a seguir reflejando en la campaña que se viene, porque ¿qué va a hacer la oposición al movimiento popular neoquino? Va a profundizar, queriendo ser, los que no son adeptos al gobierno, queriendo ser, destacarse por sobre el movimiento popular neoquino, que los barrió del escenario político. Y la única forma que tienen de destacarse es de ser más antiquineristas que los antiquineristas rabiosos. Porque aquí hay un mensaje muy claro. El mensaje muy claro que quedó después de este domingo es que la gente optó por el movimiento popular neoquino. Dentro del movimiento popular neoquino, algunos optaron por Pereira, digamos, pongamos las cabezas de lista, y otros optaron por Pechén, pero eso sumó casi 200.000 votos. De manera que la gente, ¿qué dijo? Yo voy a votar al partido, al movimiento popular neoquino. Uno, otro, pero votó al partido. Entonces, a partir de ahora se abre una responsabilidad cada vez más grande, no solamente mantener los votos, porque mantener los votos circuncribiríamos el tema de la cuestión electoral, sino de mantener esta confianza que una vez más depositó la sociedad neoquina en el partido. Bueno, lo que viene por delante es fortalecer a los candidatos para la elección y hacer un trabajo para que también se fortalezca el gobierno. En dos años, que esto lo digo por experiencia, son muy duros. A mí me tocó dos veces salir de la gobernación y una vez salir de la intendencia. Los últimos años siempre son duros porque se pierde el poder político, porque ya viene el reemplazo. ¿Y quién será el reemplazo de Zapag? Pereira ya dijo que quiere ser gobernador. ¿Usted qué opina? Está Pereira, como cualquiera que dijera que quiere ser gobernador, las posibilidades en nuestro partido están abiertas para todos, aquel que quiera. De ahí a llegar faltan todavía dos años. Hay que trabajar, hay que recorrer la provincia, hay que juntarse con la gente, bueno, hay que hacer campaña. ¿Usted va a trabajar en este sentido? ¿Quisiera ser gobernador? Yo tengo una posición muy clara tomada en este sentido. Yo levanté la lista blanca en la elección a concejales, levanté la lista blanca en la elección a senadores y a diputados nacionales, en la interna me refiero, por una razón muy simple, porque entendía que si estaba en esta discusión no podía conducir el partido. De manera que sigo en la misma postura, conduciendo el partido, hasta que terminen las elecciones generales. Y a partir de las elecciones generales volveré a ser presidente del partido, volveré a militar en la lista blanca y ahí decidiremos qué vamos a hacer.